¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? El teléfono. Sí, abuela. Contesta, contesta. ¿Qué, abuela? ¿Qué, abuela? ¿El teléfono suena? Abuela, contesta, contesta. Ahí, ahí. Ahí está, ¿está mis niños? Ay, ¿saben qué? Vayan a jugar. Déjenme sola. Vayan, vayan, vayan a jugar. ¿Cómo contesto? ¿Cómo se contesta? ¿Lisa? Sí. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Yo perdí, entonces tú paras. Sí. Ah, ¿cómo era, Fossi Mozi? Sí, abuela. Ah, Toti, ¿qué debo hacer? Ya dejó de sonar y yo no contesté. WhatsApp, 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 WhatsApp. ¿WhatsApp? Un WhatsApp. Aguarda, Fossi Mozi. Bueno. Estoy lista. Ay, WhatsApp. ¿Cómo se maba? Fossi, Fossi, cariño, el teléfono, el teléfono suena, suena. ¿Mi turno? Oh, muy bien, pero juegan lejos. ¿Lista? Lista. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Gané. Yo, yo paro. Sí. Ya entendí. No era tan difícil como creía. ¿Listo? Qué lista. Ahora. Ah, hay otro mensaje. Toti. Cuidado, mi teléfono es nuevo. ¿Otra vez? Sí, de nuevo. Sí. ¿Lista? Lista. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Yo perdí, tú para. Sí. El teléfono, el teléfono. ¿Sí pongo aquí? Sí, es aquí. ¿Aló? Fuzzy, el teléfono, el teléfono. Se rompió y era nuevo. Fuzzy, Toti, se rompió y era nuevo. ¿Qué haré con ustedes? ¿Qué haré con ustedes? ¿Se las pagarán? Fuzzy, títulos, el idioma de mamá. Mis niños, ¿qué le hicieron? La rompieron. Fuzzy, Fuzzy, no puede caer. Mis niñas. Viva. ¡Toti, Toti, Toti! ¡Suscríbete al canal!